Estamos ya en la primera parte de este panel de día lunes con la senadora democrata cristiana Jimena Rincón. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Y también estamos con el diputado de la Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Seba, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, parto por ti, Jimena. ¿Por qué no nos explicas un poquito en detalle en qué consiste este acuerdo que se llevó, que involucra 12.000 millones de dólares de fondos y una serie de otras cosas que a ver si las puede dejar lo más claras posible? Bueno, vamos a tratar porque al igual que tú y que probablemente Sebastián no hemos estado interiorizando de este acuerdo a partir de las noticias del día de ayer y del documento que es un documento extenso, tiene 14 páginas y comprende medidas administrativas, proyectos de ley que van a ser enviados y leyes o proyectos de leyes pendientes de tramitación. Yo creo que lo más destacable del acuerdo del día de ayer es este ingreso familiar de emergencia mayor. No voy a recordar todo lo que fue la discusión del primer ingreso familiar de emergencia y el tema de la insuficiencia del monto, el que era decreciente, el que no comprendía a todos. Voy a decir que este es un monto mayor, estamos hablando de 100.000 pesos por familia, por persona, perdón, con una base de cuatro personas y con además un universo del 80% más vulnerable o vulnerado del ingreso social de hogares, del registro social de hogares y que además es más largo en el tiempo. Creo que eso es lo más importante de este acuerdo, además de obviamente el anuncio de mayores recursos para las municipalidades, aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil y mayores recursos de salud. Hay además una serie de medidas en materia de financiamiento pymes, fomento a la inversión privada y además revisión y entiendo incremento del FOGAPE. Eso para decirlo en grandes rasgos desde el punto de vista de lo que es este acuerdo. Pero lo más importante, Fernando, yo creo que es el ingreso familiar a la emergencia, que sube en monto y además aumenta respecto del universo que va a verse beneficiado. Desde ese punto de vista, Sebastián, uno de los temas que más se ha conversado y que probablemente en su caso más extremo son las cajas de alimentos, es cómo se distribuyen las ayudas que el Estado ha planteado en época de pandemia. Hay un porcentaje de gente que siempre estuvo invisibilizado durante la normalidad de la economía y que probablemente es de las que más necesita este tipo de ayuda. ¿Cómo se materializa eso? Bueno, primero, Matías, perdón, Fernando, con el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es probablemente la acción más concreta, más rápida y más efectiva de este paquete de medidas, que como dijo la Jimena, se está ampliando. Y aquí nosotros, los que estamos en la derecha de la Cámara, hemos recibido muchas críticas porque dicen, bueno, y ahora lo amplían, pero antes no quisieron ampliarlo. Y la razón es muy simple, porque sabíamos que necesitábamos guardar recursos para lo que venía y esto es lo que viene. Es una gran política pública que no solamente implica el IFE, sino que además muchas políticas públicas más, que a mí me parecen muy potentes y me parece, Matías, súper importante que haya nacido a través de un acuerdo... Oye, oye, sácate el Matías de la cabeza. Sí, es que no sé por qué estoy diciendo Matías. No, yo no tengo ni un problema, pero Matías, más la noche. Oye, te quedaste pegado en la noche, ¿qué pasó? Sí, algo pasó ahí. Dale nomás, sigue. Una conversa con un amigo largo hasta tarde. Fernando, a mí me parece, pero a mí lo más importante, desde el punto de vista más general, me parece que es muy bueno que este acuerdo, este marco general, haya salido de un acuerdo amplio, transversal, donde sumaron todas las fuerzas políticas y que realmente pone en relevancia la política grande, la política que tiene que activarse ahora, y esperemos de que todo lo que tenga que ver con legislación de este plan se haga de manera, primero, rápida, sobre todo aquellos proyectos que son de más urgencia, como el ingreso familiar de emergencia, pero también se haga con la misma altura de milas que se hizo esta mesa de conversación. El aporte de estos economistas creo que es súper, súper relevante, porque también actúan de manera transversal. Yo creo, yo quiero relevar, Fernando, la importancia de este acuerdo, porque probablemente, después del acuerdo del 15 de noviembre, de los acuerdos más importantes en los últimos 20 años en Chile. Jimena. Mira, yo no voy a entrar a polemizar, porque de verdad creo que hay que mirar para adelante, solo decir, querido Seba, que lo peor es guardar cuando la crisis es tan dramática, y yo creo que este IFE 2.0, como le llamaron en el protocolo, que tiene todas estas características, tiene cosas de verdad importantes, como por ejemplo, el que va a ser compatible con los beneficios de protección al empleo, seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, pensiones contributivas y no contributivas, y se va a computar considerando un criterio que complementa los ingresos del grupo familiar, lo que obviamente es importante, y además va a incluir a sectores que no incluía el primero, como los feriantes, los coleros, los pescadores artesanales, los pirquineros, las trabajadoras de casa particular, en fin, que creo que es súper importante. Y eso va en la línea de lo que se venía diciendo por los expertos, y por eso era tan importante hacerlo ahora y no después, no guardar para después, que no le va a permitir a las personas, a las familias, más bajo ingreso, o las personas vulneradas en nuestro país, no tener que optar entre el sustento y la salud, y van a poder cumplir con las medidas de confinamiento, cuarentena, en fin, que son tan necesarias en este minuto. Yo creo que eso es importante, esta necesidad de, y lo decíamos hace tanto tiempo, de cambiar la estrategia, de permitir que las familias se queden en sus hogares, no puede ser posible si no tienes recursos para poder responder a las necesidades de alimentación, de medicamento, de, en fin, de servicios que son fundamentales para poder permanecer en tu hogar. Sí. Y ahora, ¿esto tiene algún tipo de plazo de entrega, Sebastián? Hay una... porque esto es inmediato, se necesita hoy día este tipo de apoyo, y una de las cosas que se ha topado, evidentemente que es más notorio en cosas materiales, como la caja de alimentos, pero una de las cosas que se ha topado es justamente en el acceso a las personas que tienen que recibir el beneficio. ¿Cuál es el tiempo en que se estima de que esta ayuda está desplegada en todas las personas que lo necesitan? Bueno, lo que hemos conversado con el gobierno es que se presente el proyecto lo antes posible. Tengo entendido que el proyecto del ingreso familiar de emergencia se ingresa hoy. Todavía están viendo por qué se ingresa por la Cámara de Diputados o ingresa por el Senado. Pero la idea es ponerle discusión inmediata para estar pagando el primero de julio. Recordemos que el IFE se empezó a pagar hace unas semanas atrás, y la idea es poder concatenar y juntar estos dos beneficios para que el primero de julio se esté ya pagando y la gente esté percibiendo esto. Y aquí hay una metodología de pago a través de cuenta RUT. Los que no tengan cuenta RUT se les va a habilitar cuenta RUT. Por lo tanto, el pago va a ser bastante más rápido y más eficiente, todas las que tenemos el aprendizaje del proceso anterior. Pero nuevamente, esto requiere de urgencia. Me parece bien que el gobierno le haya puesto una discusión inmediata. Ya sabemos bastante bien en el Congreso cómo opera este ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, yo creo que no debería haber mucho problema en la discusión y debería ser bastante rápido entonces tener esta semana ya aprobado el ingreso familiar de emergencia. Oye, un punto, y te lo pregunto directamente a ti, Jimena, que ha vuelto a cobrar vigencia, estuvo planteado en un momento dado, pero que ha vuelto a cobrar vigencia, entre otras cosas porque lo apoyan y lo plantean personas del propio gobierno, como hoy día tuve una conversación en la mañana con una entrevista, primera entrevista del día con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que es el uso de un porcentaje de los fondos de la AFP. Eso que era anatemático y que al principio, cuando se postuló por primera vez, era pero prácticamente un no rotundo, como que ha cedido un poco, de a poco ha cedido la posibilidad de que eso efectivamente tenga que implementarse si es que acaso no alcanzamos recursos propios de este tipo de acuerdos. A ver, la que lo planteó efectivamente por primera vez fui yo. Sí, pues, por eso te lo pregunto a ti. Exacto, junto a otros colegas, y yo me alegro que el alcalde Carter estuvimos en una conferencia de día suma el día asado con el senador Sandoval de la UDI, con el senador Alfonso Urresti del Partido Socialista en este punto, y se han escuchado voces como la del ex presidente del Banco Central, Roberto Sález, o de Bernardo Fontaine, o de ex superintendentes como Álvaro Gallego, en fin, que respaldan esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el ingreso familiar de emergencia o el apoyo a través de la ley de protección al empleo y el seguro de cesantía o la ley de apoyo a los trabajadores independientes no van a ser suficientes para un segmento de la población de los trabajadores que hoy día no van a calificar para esos instrumentos, que tienen plata en sus cuentas de ahorro y que están en una situación crítica. Entonces, el poder retirar parte de los ahorros en dos modalidades. Una, como un aporte del Estado que se materializa cuando esa persona se va a pensionar con un bono de reconocimiento que le devuelve lo que retira, o como un autopréstamo para quienes son de nivel más alto de ingreso y que lo devuelven a su fondo de ahorro obligatorio. Y nosotros creemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos en nuestro país que no van a calificar para el ingreso familiar de emergencia, que no van a calificar para la suspensión laboral porque perdieron su trabajo y requieren pagar cuentas, requieren alimentar a sus familias y tienen plata de su ahorro en sus cuentas que son de su propiedad y por lo tanto el abrirse a esta medida excepcional en una época excepcionalísima de pandemia parece de toda necesidad y no es considerada hoy día ya tan aberrante como se decía al principio y en estas modalidades no es pan para hoy y hombre para mañana, sino que es un aporte del Estado a los de más bajo ingreso y un autopréstamo a los que tienen más. Sí, Sebastián. Sí, mira, a mí siempre me ha parecido una muy mala idea el retirar los fondos de pensiones. Toda vez que hemos visto algunos ejemplos fuera de Chile de qué es lo que ha pasado con eso, lo que ha pasado en Perú, la verdad que yo siento que en momentos de crisis es donde tiene que estar el Estado y yo le pondría mucho más fuerza, mucho más cabeza, mucho más urgencia a medida que son las que reactivan la economía, como por ejemplo el plan de inversión de obras públicas, como por ejemplo el subsidio a la contratación que tenemos que hacer con urgencia para poder detectar liquidez a las empresas y además que puedan recontratar a las personas que están perdiendo su trabajo. La verdad es que lo que dijo la Jimena es muy cierto, pero a ella no le convence mucho, pero el sacar los fondos de AFP es pan para hoy y pan para mañana. No cuando se restituyen, Sebastián, ese es el punto. Bueno, es que la evidencia de Jimena de otros países te demuestra, por ejemplo, que cuando se da permiso para poder sacar esos recursos, se paren casas en cosas que no son necesarias. Sebastián, cuando no se... Déjame terminar, Jimena. Yo creo, yo creo, y lo que propone la Jimena es muy legítimo y hay que discutirlo, y evidentemente uno tiene una posición y la va a defender, pero yo creo que lo más responsable, lo más urgente es echar a andar la economía, y eso significa que el efecto de eso es que las personas recuperen su trabajo. Dijo, yo prefiero hacer todos los esfuerzos necesarios, hacer todo el gasto público necesario para que las personas recuperen su trabajo que empezar a ocupar hoy día los recursos que esas personas han ahorrado para su ejército. Volvamos, esto es verdad. A ver, Sebastián. Perdón, aquí termino. Las pensiones son efectivamente pensiones, son recursos para que finalmente se han ocupado al momento de la jubilación. Hoy día el Estado, y con este marco de acción que se estableció ayer, los mil millones de dólares, tiene la capacidad, creo, de reactivar la economía, de recuperar trabajo, y creo que eso es lo que nos tiene que quitar el sueño en esta discusión. Ahora, evidentemente una discusión legítima, lamentablemente si se presenta desde el Congreso, no lamentablemente, está así estructurado, si se presenta al Congreso es absolutamente inconstitucional, y por lo tanto yo creo que hay que centrarse en la discusión que está en este marco de acción, que son los próximos 24 meses para reactivar la economía, y así no tocar los recursos del futuro de los trabajadores. Sí, casi siempre, Jimena, y yo te he escuchado la respuesta, por eso te voy a hacer la antesala para eso, cuando sale esto, sale un poco lo que planteó Sebastián al principio, que hay evidencia de que esto no funciona, ¿por qué Perú, por qué Perú, por qué Perú? Y la verdad es que entiendo yo que la situación peruana fue bastante distinta en términos de lo que se está planteando acá, Jimena. Efectivamente, es mal ejemplo, porque la evidencia no existe, estamos hablando de una situación excepcional en una época de pandemia, y con una modalidad de bono de reconocimiento para los menores ingresos, donde el Estado devuelve esa plata al momento de pensionarse el trabajador, por lo tanto le da tiempo al Estado para poder hacerlo, o de autopréstamo, y esa persona de mayores ingresos la va devolviendo también en el tiempo antes de pensionarse. No hay evidencia de esto, y el que lo sostenga, la verdad es que se equivoca, porque está comparando algo que no es lo que nosotros estamos proponiendo. Y segundo, cuando se dice hay que apostar a lo que el Estado puede hacer, el Estado está haciendo un esfuerzo para un segmento de la población. Hay una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras que están hoy día sin ingresos, que pertenecen a la clase media, que tienen plata en sus cuentas y que no tienen plata para vivir. Por lo tanto, no entender aquello es hablar desde, y perdona Sebastián, desde la comodidad que nosotros tenemos, donde tenemos nuestros ingresos. Hay gente que hoy día no tiene para comer, no tiene para pagar sus cuentas, tiene plata en sus cuentas de ahorro de la AFP, y no puede disponer de ellas. Entonces estamos hablando de una medida excepcionalísima. Entendiendo además que a esa persona le han dicho toda la vida de que esos fondos son suyos. Son de ellos, exactamente. Porque ahí podemos entrar en otra discusión, pero por lo menos te dicen que son tuyos. Exacto. Y quiero agregar algo, porque Sebastián dice, yo prefiero apostar a la reactivación de la economía. Oye, si yo también quiero apostar a la reactivación de la economía, pero hoy día no puedo reactivar la economía porque tengo que salvar vidas. Y eso supone que no hay reactivación posible dentro de los dos siguientes meses. Y a esa gente le tenemos que dar de comer. Y las inversiones en obras públicas, Sebastián, tú Fernando, yo sabemos que son lentas. Y las inversiones públicas son lentas. Entonces no es, vamos a construir puentes, vamos a construir caminos y esto parte mañana. No es así. Entonces, hablemos desde lo que está sintiendo y padeciendo la gente hoy día. La clase media no tiene respuestas. Y tenemos que ser capaces de elaborar medidas inteligentes, excepcionales, que obviamente se pueden y se deben estudiar. Y Sebastián hace una cápita y dice, nosotros no podemos presentar proyectos de ley, pues son inconstitucionales. Es verdad. Y lo que nosotros dijimos el día sábado es que vamos a levantar un proyecto de acuerdo para que el presidente se pronuncie de este tema. Oye, Jimena, esos proyectos de acuerdo ya son... Uf, hay millones en el Congreso. Pero no, pero no respecto a esto, Sebastián. Y el presidente tiene que pronunciarse. Porque ese plan anunciado ayer no alcanza a todos los hombres y mujeres de nuestro país que la están pasando mal. Mal. No sé si te pasa a ti, pero a mí me escriben, me llaman por teléfono. Señora Jimena, no tengo que pagar el arriendo. Señora Jimena, no tengo que darle de comer a mis hijos. Señora Jimena, ¿qué voy a hacer porque no tengo trabajo? Y esa gente no califica. No califica en el IFE. Bueno, mira, yo te pongo un ejemplo al revés. Ayer conversaba con una persona muy cercana a mí. O sea, demasiado cercana. Pero una de las cosas que él me decía, porque vivió una situación en los últimos años y medio, yo diría, después del estallido social en adelante, una situación donde perdió absolutamente todo lo que había trabajado en su vida, hablábamos específicamente de lo bueno que era haber ahorrado y haber tenido para su vejez, para poder asegurarse cosas mínimas. Y eso me lo decía un pensionado ayer. Pero, Seba, no estoy hablando de pensionados, estoy hablando de gente activa que hoy día perdieron todo. Sí, por eso yo te quiero decir lo siguiente, Jimena, de que yo creo, y la posición mía creo que es igual de legítima que la tuya, yo creo que hoy día es mucho más relevante, importante, el echar a andar, a ejecutar este acuerdo. Pero si yo no he dicho que no. Yo lo que digo es que no le alcanza a todos, nada más. Jimena, si me dejas hablar, te lo agradezco. Que Seba va a andar con mucha velocidad este acuerdo, y que si tú tienes una idea con respecto a los fondos de las pensiones, bueno, empújalo, lo que quiera. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque creo nuevamente que es pan para hoy y hembre para mañana. Es una mala política pública, porque finalmente vamos a ocupar recursos, tú dices, como un préstamo, que tú sabes que finalmente esos préstamos nunca van a volver. Entonces, finalmente, hoy día lo que tenemos que hacer es echar a andar la economía, recuperar los trabajos, recuperar el crecimiento. ¿Cuándo tienes pandemia no puedes echar a andar la economía, Sebastián? Tienes que cuidar a la gente que se quede en su casa. Jimena, te he escuchado con mucho respeto. Y tú sabes perfectamente que la mejor política pública para que a las familias chilenas les vaya bien es que volvamos a crecer. Y eso sí se puede hacer. Y se puede hacer, al menos, y se puede empezar a hacer con el acuerdo que se firmó ayer, que es muy potente. Entonces, los aportes que hay ahí, y yo sabía que estoy en minoría porque los dos piensan igual, los aportes que hay ahí para las pequeñas y medianas empresas son relevantes. Los recursos que hay para ayudar a las empresas que son estratégicas y que hay que impulsarlo con mucha velocidad para volver a generar trabajo son súper importantes. Entonces, yo quizá el llamado es a ponernos a trabajar con mucha fuerza en lo que se aprobó ayer. Cada uno tiene el derecho de plantear lo que quiera. pero aquí hay que decirle la verdad a la gente. Todos aquellos parlamentarios que insistan con el tema de las AST tienen que contarle a la gente que no tiene las facultades para poder hacerlo. Yo creo que es más importante echar a andar con velocidad este proyecto. O la cual, por favor. Sí, mira, la gente a esta altura que ha seguido este programa sabe hasta la saciedad, porque lo he dicho todas las veces que sea necesario, que los diputados y los senadores están inhabilitados para presentar proyectos de ley que impliquen gasto público y que, por lo tanto, el único que lo puede hacer es el Ejecutivo. Eso, además, forma parte de uno, a mi modo de ver, en la opinión personal, de las dificultades que hay a veces para poder generar políticas públicas que se necesitan y si es que el proceso constituyente eventualmente continúa como después de la pandemia, lo que tú vas a ver se plantean en que va a ser bien discutido entre otras cosas este punto. Claro. Porque justamente es una de esas cosas que eventualmente bloquean el que puedan salir cosas que o se discutan cosas que no estén no esté de acuerdo el Ejecutivo. Pero, por fin, te quedan dos minutos, Jimena. Gracias, Fernando. Yo creo que no es bueno confundir a la ciudadanía. Nadie está hablando de que no haya que apoyar este acuerdo. Eso está... Eso hay que darlo por hecho. Lo que estamos diciendo es que este acuerdo alcanza o beneficia a un grupo importantísimo, por cierto, de la población. Pero hay otro segmento que queda afuera, que no está considerado. Y es personas de más ingresos que hoy día no los tienen. Que están cesantes, que no pueden reactivar su empresa, que requieren sostener a sus familias. Y si nosotros les estamos diciendo que hoy día cambia la estrategia, que tienen que quedarse en sus casas, que tienen que cuidar su salud, tenemos que darles ingresos. Y si no están comprendidos, porque no son parte del 80% de los más vulnerados en el registro social de hogares, y tienen recursos ahorrados en sus cuentas, tenemos que darles una salida. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué es lo que decimos? Presidente, por favor, evalúe esto y hágalo ahora, porque después va a ser tarde. Todo el plan de financiamiento a las pymes, de incentivo a la contratación de trabajadores, de impulso fiscal para el plan de reactivación, Sebastián, tú sabes que no va a ocurrir dentro de los próximos dos meses. y esas familias requieren recursos. ¿Quién se los va a dar? No están dentro del plan aprobado el día de ayer. Tenemos que irnos, este es un tema pendiente y que probablemente va a ser discutido cuando se decida, como dijo el diputado Torrealba, si quiere entrar por la Cámara de Diputados o por el Senado. O el Senado. Muchas gracias a los dos, que les vaya bien. Muchas gracias a ti. Chao. 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 Chao.